Auditorio de ABC Noticias, en este momento les presentamos a Leslie, quien es la primera compradora del boleto de Bad Bunny. Y llega Leslie de este lado, por favor. Sí, la verdad es que sí, valió la pena la espera. La verdad estoy muy emocionada y muy nerviosa. ¿En qué zona? ¿En qué zona compraste, Leslie? Compré en la zona, no sé cómo se llama, pero es como Celestita. ¿Cuál es el costo del boleto? Nada más, tapa el código, por favor. ¿Cuánto te costó? Estoy muy emocionada, estoy muy feliz. ¿Cuánto te costó? Me costó 5,400. ¿Por cada uno o por los dos? Por cada uno. Compré dos nada más para mi novio. Un buen regalo de aniversario. Sí, la verdad es que le mando muchos saludos, él está ahorita en San Luis, te quiero mucho. Se tuvo que ir, te dejó en estos últimos momentos, pero estuvo contigo desde luego. Sí, es que ahorita le tocó ir a unas juntas y está ocupado, pero yo lo suplanté estos días. ¿Estás contenta con tus sacrificios? Sí, estamos contentos los dos, la verdad, porque uno acompañó al otro y estuvimos ahí juntos. Oye, mencionaste que pasaron mal la noche, pero todo valió la pena, ¿no? Sí, ya en estos momentos la verdad es que ya eso quedó atrás y quedó más como una anécdota. Oye, entonces la experiencia, ¿la experiencia valió la pena en todo el tiempo? Sí, es una bonita experiencia, digo, a pesar de todo el frío, el sol y gracias a Dios que no hubo lluvia, pero pues como quiera así es algo que podemos llegar a contar más adelante. ¿Cuáles son tus expectativas del concierto? La verdad es que tengo expectativas muy grandes, siento que me voy a divertir bastante junto con mi novio y pues que vamos a cantarla todo pulmón. ¿Desde, qué pasaría si llegan a abrir otra fecha? ¿Te animas con otro boleto? Sí, claro que sí, ya sería la segunda vez que lo veo ya en este diciembre y pues claro que sí lo volvería a ver. ¿Cómo decidirías las 48 horas de espera de lunes a este momento? Este, al principio nerviosos y luego al final fueron caóticas, tanto la espera de que nos abrieran, de cómo nos organizamos para formarnos, pero en general todo bien. Oye, en el momento de llegar a los papás también. ¿Había ya lugares agotados cuando te mostraron la pantalla? Este, sí, llegaron mis papás también conmigo, digo, acompañándome para no quedarme sola, ya que se ha vivido mi novio y pues en cuanto a que se habían agotado, yo sí teníamos mucho miedo de que se fueran a agotar o algo así en línea y que no alcanzáramos. ¿Fue ágil el proceso justamente en la taquilla para obtener tu boleto? Sí, aquí mismo fue todo muy ágil y estuvo muy bien la experiencia comprarlos aquí. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Ella es la joven que logró comprar su boleto. ¿Cuántos boletos? ¿Cuántos boletos? Yo compré dos. ¿En cuántos y las dos precios? En 3,700, ya ni me acuerdo. ¿En qué área la compré dos? En cancha, en cancha. ¿En lo que quería? En cancha, sí. Dije, no voy a completar para mi chamaco. ¿Qué no hace uno? ¿Hace regalos? Todo, todo lo que se puede para que lo disfruten. ¿Ustedes fueron las segundas en llegar a las 11 de la mañana? Fuimos las segundas lunes. Exactamente. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Y todo por ellos? Todo por ellos. Todo por ellos para que lo disfruten. ¿Va a ser un regalo? No, 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 no. ¿Se lo merecen? Se lo merecen ellos. Perfecto, gracias señora, muy amable. Pues aquí están justamente las primeras personas que ya les entregaron sus boletos. Ya los compraron. Jóvenes, ahí está mostrando su boleto. ¿Cuánto te costó aproximadamente, amigo? Tres mil y fracción. ¿Cuál es tu nombre? Euracio Alazar. Euracio, ¿valió la pena la espera? Sí, dos días y medio, sí. Oye, ¿qué pasaría si Bad Bunny llega a abrir otra fecha? ¿Te animas con otro boleto o ya con eso? Pues sí, a la igual sí. Definitivamente. Sí. Qué bueno, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Aquí están los jóvenes emocionados por conseguir estos boletos para el concierto de Bad Bunny. La fila continúa aquí afuera de la arena Monterrey. Recordar que están ingresando por la puerta principal. Este lado donde salieron los primeros compradores es prácticamente la entrada del estacionamiento. Pero para quienes vengan, recuerden que es por el acceso poniente donde tienen que hacer la fila y poder esperar las órdenes de las autoridades de aquí del recinto de la arena Monterrey para poder conseguir los primeros boletos. Nosotros les estaremos llevando todos los detalles a través de las plataformas de ABC Noticias punto MX. Así que les recomendamos que continúen muy al pendiente para estarle indicando el cómo avanza esta fila. Sigue la fila en línea y también en otras tiendas de conveniencia como Innova Sport donde están también haciendo las filas desde plazas comerciales como las sucursales únicas. Para poder conseguir uno o varios boletos para el concierto de Bad Bunny que se estará realizando en este diciembre del 2022. Por lo pronto usted puede ir apreciando la fila donde anoche se vivieron algunos problemas entre quienes estaban aquí esperando. Debido a que tenían una lista para poder ir organizando esta fila no se respetó y después ya se pudo arreglar. Les estaremos compartiendo toda la información a través de ABC Noticias punto MX. Que tengan excelente día. Les estaremos compartiendo toda la información a través de ABC Noticias punto MX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.